¡Hola! Aquí Laura Dovalo con una tarjeta interactiva que hice para Create Smile Stamps. Utilizo un mecanismo llamado manivela de campana, que convierte un movimiento horizontal en movimiento vertical. El tema de nuestro reto actual es el agua, así que puse al rinoceronte del kit Beach Party a nadar en el mar. El kit viene en este bonito neceser transparente. La tarjeta incluye un stencil de 15x15 cm, una bolsita de lentejuelas, un troquel de palmera que tengo muchas ganas de estrenar, un set de sellos cuyo protagonista está listo para disfrutar de la playa, una hoja de enamel adhesivos, dos hojas de pegatines de abecedario y 12 hojas de papel estampado de doble cara de alto gramaje. El proceso de creación de la tarjeta fue bastante experimental. No creo que este tipo de mecanismo haya sido utilizado en una tarjeta antes. Yo lo encontré en una página web para estudiantes de ingeniería mecánica y fui improvisando y adaptándolo a mi idea. Estampé parcialmente el sello del rinoceronte porque quise convertirlo en hembra, dibujándole un traje de baño más femenino, aunque no hubiese sido necesario ya que apenas es visible en la tarjeta final. Pero quizás os resulten útiles estos trucos. Primero entinté todo el sello con tinta memento y después utilicé un bastoncillo para limpiar parte de la tinta. A continuación estampé el sello y dibujé el resto, primero con un lápiz y después con un rotulador Copic de punta fina. Una vez coloreada la imagen, añadí unos toques con un rotulador blanco, para que el rinoceronte pareciese mojado y brillante. El siguiente paso fue utilizar la plantilla del kit y tres tonos de tinta Distress para crear el agua. Los tonos Peacock Feathers, Broken China y Tumbled Glass se mezclan muy bien entre sí. Siempre resulta emocionante levantar la plantilla para revelar el resultado. Creo que utilizaré esta plantilla muchas veces ya que me encanta cómo ha quedado. Me apetece un montón probar con pasta de embossing, nubo mousse o incluso polvos de embossing. Bueno, ya es hora de empezar con el mecanismo. Se le llama manivela de campana porque antiguamente se utilizaba para hacer sonar una campana para llamar a los sirvientes de grandes mansiones o a los dependientes de un comercio. Hoy en día se puede encontrar entre las piezas mecánicas de un avión o un coche. Cuando recorté el rinoceronte dejé una tira del ancho de los pies para el mecanismo, que después dejaría en tan solo 2,5 centímetros o una pulgada de largo. Aquí estoy coloreando el canto con un rotulador negro. Lo hago siempre para conseguir un acabado perfecto. No quería deshacerme de esos pelitos tan monos, pero eran demasiado frágiles así que los dejé algo más grandes y simplemente los pinté de negro. Estos son los elementos necesarios para crear el mecanismo. Además del sello recortado, necesitaremos un círculo de un diámetro aproximado de 10 centímetros o 4 pulgadas y una tira de 2 centímetros de ancho, es decir, 3 cuartos de pulgada, por 13 centímetros de largo o 5 pulgadas. Utilicé cartulina de alto gramaje y más adelante superpuse dos tiras. Para que fuese más resistente. Solo necesitaremos una cuarta parte del círculo y no tiene por qué estar perfecto, pero es bastante fácil crear una plantilla con un círculo troquelado en papel de impresora y doblarlo por la mitad y nuevamente por la mitad. El siguiente paso fue redondear los cantos con mi corner jumper, aunque más adelante acabaría acortando las dos tiras. También hice tres agujeros en el círculo y uno en el extremo de cada una de las dos tiras para que pudiese unir el círculo al panel y las tiras al círculo. Ahora que todos los elementos están listos, podemos pasar al ensamblaje de la tarjeta. ¿Os acordáis del fondo entintado del principio del vídeo? Recorté las olas y añadí una duna de arena para tener un sitio despejado para el sentimiento. Antes de continuar, vamos a ver qué es exactamente una manivela de campana. El eje fijo es un pequeño encuadernador o brad que une el círculo con el panel de tarjeta y los ejes giratorios son encuadernadores que unen el círculo con las tiras. Cuando movemos la tira horizontal de la derecha, la tira vertical se mueve hacia arriba y abajo, creando la ilusión de que el rinoceronte está nadando entre las olas. Aquí ya he sujetado las tiras a la pieza circular y ahora estoy intentando ver dónde colocar el mecanismo en el panel de 12,5 x 12,5 cm o 5 x 5 pulgadas. Después de agujerear el panel, ya puedo colocar el último encuadernador y probar el mecanismo. Ya podemos ver que el rinoceronte se mueve demasiado para esta tarjeta. Vamos a probar con el panel frontal encima. Al final decido eliminar el brad y pegar la tira directamente al círculo, pero primero tengo que asegurarme de no esconder al protagonista demasiado, así que la pego temporalmente con un poco de washi tape. También he añadido unos trocitos de foam adhesivo que funcionan como topes para que el rinoceronte no se mueva demasiado. Volvemos a colocar el panel frontal encima, asegurándonos de que todavía se pueda ver bien. Todo tiene buena pinta, así que ahora podemos adherir la tira de manera permanente. Después de añadir dos capas de cinta acolchada al reverso del panel de agua y arena, lo puedo pegar en su sitio, aunque más tarde lo acabaría despegando para añadir un poco de color a las olas y algo de volumen a la duna de arena. Como dije al principio, esta tarjeta es bastante experimental. Ok, ahora ha llegado el momento de recortar la lengüeta. Seguirá siendo larga y eso para mí es la única desventaja de este mecanismo. Bueno, al menos podemos doblarla un poco hacia arriba para poder meter la tarjeta en un sobre si fuese necesario. Ya he empujado la tira hasta el fondo y ahora marco el sitio del corte con la punta de las tijeras y realizo el corte. Este es el papel estampado que elegí y ahora lo estoy pegando a la base de mi tarjeta. Podéis encontrar todas las medidas en el recuadro de información, tanto en centímetros como en pulgadas. Ahora solo nos queda pegar el panel a la base de la tarjeta con cinta de doble cara y añadir un sentimiento y un par de adornos. Una vez adheridas las pegatinas de letras al panel, añadí un poco de brillo y volumen con un rotulador Wink of Stella y una capa de Nouveau Clear Crystal Glaze. Como dije antes, al final no me convencía del todo la tarjeta, así que utilicé un rotulador de Copic en un tono azul claro para añadir más color a las olas. También añadí un poco de foam adhesivo al reverso de la duna de arena, así como unas semiperlas transparentes con brillo. Pero todavía faltaba añadirle el último detalle. Para mí es importante que el receptor de una tarjeta interactiva sepa exactamente qué debe hacer para activar el mecanismo. Así que adherí un enamel en forma de flecha a la lengüeta y listo. Eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado con este tutorial y que probéis a crear una tarjeta con este mecanismo. También os invito a participar en el reto agua de Create a Smile. Tenéis el enlace en el cajetín de información. ¡Hasta la próxima!